Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Tuvo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes ya que te dedicas Si sales con alguien igual y tu en suerte te encuentro solita Y dime que opinas, crees que exista el amor a primera vista La verdad yo si, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que está disponible solo para mí Y esto es pa' tomar y tomar y no morales Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes ya que te dedicas Si sales con alguien igual y tu en suerte te encuentro solita Y dime que opinas, crees que exista el amor a primera vista La verdad yo si, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que está disponible solo para mí Solo para mí